Aquí en el talento, no se puede confiar Estás andando a un ratón, dime que voy a olvidar Si yo aprieto el botón, por el desiderar Ya mando el juego al que me vuelva a mencionar Yo no me dejo de lo que me diga que él Tengo hierba pa' prender y tu estilo Hijo de puta pa' sorprender los datos tuyos Ya lo tengo, cuidado que te voy a cogerme de prender Tú eres más delicado, una mujer que se rompiendo tanto Con la boca abierta, me dan ganas de engañarme Pa' tumbarte la puerta, veras No has visto ni una mosca más, te estás diciéndome Que tienes cortes y peines de respuesta Tú estás loco, estás cagao Sabe, yo siempre estoy armado Y que donde te veamos, te vas acostado En las noches que descansen, pa' tan asustado Entre yo tocando vuelta, gente no me rompí ¿Cómo va a ser que vas a ser bom? Yo siempre lo observo Se buscan proveer y no quieren para resolverlo Yo siempre lo observo Yo siempre lo observo